Dracarys A dracarys Whispers her name In the east ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad no te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte disfruta juegos como arc citadel gta minecraft y muchos más así como servidores como para teamskid entre otros encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo muy buena gente qué tal cómo estáis y bienvenidos a otro vídeo en mi canal hoy os traigo el community crunch que habla sobre el evento de san valentín esto estas tres semanas últimas no subió community crunch porque no han hablado nada interesante nada solamente ponían una cosa que decía que el dinosaurio era más usado arma más usada y demás por la gente y ya está por eso no traía el community crunch estas semanas tanto que iban a hablar de génesis y todavía no han hablado nada pues bien esta semana se viene el evento de san valentín y va así halloween pero halloween hasta octubre nada el evento san valentín ya sabéis es el que dura menos es el que tiene menos cosas no que tiene menos cosas no me acuerdo cuál es pero este es uno de que tiene menos cosas ya que solamente duran una semana es que el evento este de san valentín es el que menos dura así que os leeré lo que va a traer este evento cosas nuevas cosas anteriores y demás así que vamos a ello bien se llama el love devolved 2 vale el segundo el amor está en el aire desde el jueves 11 de febrero hasta el jueves 18 de febrero art estará bajo el hechizo de cupido para el love devolved 2 durante la duración del evento valentines chocolates estará buscando algo de amor atrapas estos peces amorosos y disfruta de dulces chocolates e incluso mascotas chivis ahí es verdad que aquí se consiguió a los chivis pescarnos es el evento más eeeh traijar para conseguir las cosas pescando es que pescar en arc no sé no lo encuentro yo la diversión no sé vosotros pero no sé es que pescar en arc y buscar un lago donde haya peces en el y que sean de corazón y demás como el año pasado va a ser lo mismo pescando peces se consiguen los chivis skins y demás bien sigamos detalles del evento este evento se puede activar manualmente con el parámetro arch del servidor active even igual vdi fechas del 11 de febrero al 18 de febrero que es una semana o sea del jueves que viene al otro jueves muy corto ocupaciones el seracanto de san valentín se puede capturar por chivis chocolates y caramelos el apareamiento puede dejar caer chocolates y dulces al azar si los calentín se la canto los pescados cual son los que van a a dar los chivis los chocolates y caramelos y además si apareáis mucho os dejarán chocolates y caramelos de cambiar eeeh cambiar color a los dinosaurios es lo único bien tarifas aumento de la tasa de reproducción a tres veces intervalos de apareamiento velocidad de eclusión de huevo y maduración aumento de la tasa de domesticación por tres aumento de la tasa xp de jugador por tres y recolección por tres todos por tres en este evento en este evento es el que más da de todo dura una semana pero es el que da todo así que aprovechar esta semana del día 11 al 18 aprovechar a criar y recolectar y demás en oficiales si estén oficiales os recomiendo este evento para jugar a tope toda la semana sin parar bien skins que si vienen nuevas que serán pie del escudo inspirada en san valentín la skin de gafas de sol inspirada en san valentín es otro que verlo yo y ya lo otro repetió cupido couter buttons top de alta costura de cupido que es el traje ese que llevo yo en crystal aires diadema de halo granas osito de peluche el arco de eros y los sacre canal no me acuerdo que a las esposas la skin de las esposas y del arco vale pues aquí están otra vez para conseguirlas para que nadie consiga estas skins para conseguirla de nuevo artículos caja de bombones y samaritín dinocadis que esta caja de bombones ya sabéis que tiene un truco que restaura la vida de todo el dinosaurio da igual que tenga 1 dps un punto de salud y tenga miles de vida le das este caramelo y se recupera toda la vida de una bien sigamos emotes el emote coqueto el único que hay no hay ninguno nuevo así que no hay mucho que hablar chivis chivis nuevos estarán el viven de cristal mesopithecus nutria enforcer y velonasaurio bien en estos chivis se viene otro boss el mesopithecus no no el mesopithecus el mono no pensaba que era el boss pensaba que era el boss pero no 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 me he equivocado el mesopithecus es el mono estará el viven de cristal su gente que será el tropical muy seguramente la nutria en enforcer y el velonasaurio ya era ahora que poseen el velonasaurio pero el huevo de cristal nice también colores de criaturas de eventos salvajes nuevos serán lavanda crema medium lavanda melocotón deep pink like pink rojo oscuro y los demás ya son repetidos que es el rojo en magenta luz roja y blanco y bien estos son lo que viene siendo lo que vendrá en el evento de san valentín no creo que venga más así que es esto y el día 11 tendremos aquí lo que viene siendo el evento de san valentín así que gente esto ha sido el vídeo de hoy si os gusta dejar un buen me gusta favoritos suscríbete al programa gente suscribíos si queréis más información de ark y la gente nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao y Gracias por ver el video.